Los niveles del río Yenduras no se han mantenido estables, sin embargo, el número de evacuados registrados en el Centro Coordinador de Emergencias ha crecido significativamente. En el departamento tenemos un total de 5.300 personas evacuadas. De ellas son 3.703 auto evacuados y 1.596 evacuados por este comité. Somos conscientes de que el número de auto evacuados puede ser mayor y que con el correo del tiempo va a ir aumentando esa cifra, ya que se van a ir anotando en el comité. El ministro de Defensa, que visitó junto al comandante del ejército de la zona, destacó el mejoramiento de las capacidades para enfrentar este tipo de situaciones. Hoy hay mayor experiencia acumulada, la tienen no solo nuestras fuerzas, sino que la tienen también los otros servicios que colaboran, que dependen de otros ministerios. Y creo que, bueno, lamentablemente las situaciones de drama o de eventos naturales que nos complican requieren tener capacidad de estar preparado para poder enfrentarlas. Y en ese sentido creemos que el país, en mi opinión, ha avanzado bastante para poder enfrentarlas. Por su parte, el comandante Feola, que valoró la acción de los soldados, aprovechó para hacer un reclamo. No tenemos límite en el trabajo, a veces no tenemos los recursos necesarios. Yo siempre digo al sistema de emergencia, denme botas de goma, y bueno, no han llegado las botas de goma. Pero tenemos a veces un par de botas, de botas cortas, de cuero, y es con lo que trabaja el soldado y lo ven en el agua como si nada. La imponente crecida del río Yí, aquí en la ciudad de Durazno, han llevado a las autoridades a solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un monitoreo del puente sobre el río Yí, el cual hasta ahora se encuentra en perfectas condiciones, sin ningún problema para la circulación de los vehículos. El puente nuevo se encuentra en excelentes condiciones. Con motivo de la gran obra que se viene, ya el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había estado hace pocos días constatando el estado de nuestro puente y con motivo de esta creciente nuevamente los técnicos se hicieron presentes. En el marco de este panorama difícil, todos se suman en Durazno desde sus lugares para dar una mano, en este caso, los profesores de la plaza número uno. Sí, totalmente. Mirá, saturamos el tema con un grupo de profesores de educación física, de maestros, en este caso son alumnas de unos grupos acá de la plaza de deporte, y bueno, son maestras jubiladas y ellas están apoyando hoy con clases de apoyo. Es de mañana y de tarde la clase de apoyo y de mañana también tenemos un rato de recreación y en la tarde juegos también. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU.